Yo espero un ratito que entre la gente y abro la sesión. Hola, ¿qué tal? Buen día. Esperamos unos minutitos más y ya estoy abriendo la sesión. Marcos, tenés la mano levantada. Ok, vamos a no sacarle más tiempo ni a ustedes ni a Walter. Bueno, empezamos otra sesión del ciclo del Seminario de Libertad Educativa. Hoy tenemos a un gran amigo, a Walter Castro, que como siempre nos va a hacer pensar. Esa es la idea. El título del seminario, La Pandemia, un golpe de nocauta a la educación. Lamentablemente es muy apropiado, yo creo, Walter. Como siempre, Walter, estás en tu casa. Todo tuyo en el seminario, después le pasamos preguntas. Gracias por estar. Al contrario, al contrario, le agradezco siempre soy yo de poder participar en estas cosas que ustedes hacen desde la universidad. Como la educación es un tema complejo, por lo menos a mí me resulta complejo, de descifrar del todo, en sus causas, en sus consecuencias. Por supuesto que la mejor idea es que lo pensemos de manera plural. O sea, pretendo lanzar algunas ideas muy simples, muy pretenciosas, por cierto. Ideas muy simples que traten de explicar mucho para fracasar en el intento. Ninguna idea tan simple, salvo que sea brillante, va a explicar mucho. Pero debate a la crítica y a preguntas y respuestas y a participaciones que nos puedan alumbrar a todos el camino para aclararnos las ideas, como decía Pascal, ¿no? Su obligación de aquellos que hacemos ejercicios intelectuales, obligación moral, decía Pascal, aclararnos nuestras ideas lo más posible. Bueno, eso es lo que intentamos. Entonces, con la advertencia de que mis ideas simples son meras provocaciones para el diálogo, acá arranco. Y empiezo por el título. La pandemia, un golpe de knockout para la educación. Y para describir esto solamente hace falta remitirnos al informe de la UCA, ¿no? Ese que llaman de la deuda social argentina. Ahí dice que 70% de los chicos del país, 65, 66, cualquier número que pongan en esa proporción es escalofriante. Es un número, claro, por supuesto. Entonces uno dice, uno se llama Juan, el otro Pedro, la otra Margarita y la otra, no sé, Victoria, como quieras. Todos esos chicos no tuvieron clases el año pasado. A menos que ingenuamente creamos que los chicos pobres tienen computador, internet y wifi, que muchas veces nos falla a nosotros. Entonces, no tuvieron clases. ¿Qué significa esto? Bueno, para mí cuatro cosas. Las consecuencias son cuatro. Uno, que no fueron a clase y no tuvieron matemática, ni lengua, ni ninguna otra materia. Obvio, no tuvieron. Segundo, que no tuvieron clase y que probablemente algunos se hayan despeñado, se hayan desgranado, se hayan desertado. Probablemente algunos de ellos no vuelvan más a la escuela. Y esto es una probabilidad importante, porque de hecho, la escuela secundaria la termita a muy pocos chicos en Argentina. Así que, no darme clases por un año es meterlos dentro de una zona de riesgo, de abandono muy, muy alta. El tercer punto, y ya esto todos lo hemos pensado, si hay una brecha entre las familias un poco más acomodadas, que algo hacen por la educación de sus hijos, aunque haya sido imperfecto el sistema, la brecha entre un Juancito que vive en un departamento del centro y un Juancito que vive en una villa es enorme. Se agranda muchísimo. Y la cuarta consecuencia es que si pasa esto, en cualquier sociedad que se abre así tanto la brecha a tan temprana edad, bueno, tenés una descapitalización social enorme. Así que estas son cuatro consecuencias tremendas. Juancito aprendió menos, capaz que se va de la escuela. La diferencia entre Juancito de la Villa y Juancito del centro es muy grande y perdiste mucho capital social. Entonces, el informe de la UCA, no tenemos que llamarlo de la deuda social argentina, sino que en estos términos de capital social lo tenemos que llamar de la hipoteca social argentina, no de la deuda. Porque la deuda de última no la pagaste y pobre Juancito no tuvo clases, o pobre Juancito se fue de la escuela, o pobre Juancito le eliminaste oportunidades para adelante. Pero una hipoteca es distinta, no pagas la deuda con una hipoteca y te cargan el edificio. Entonces, el edificio institucional argentino con 70% de los chicos no yendo a la escuela un año y tal vez dos, y abandonando la escuela, esa hipoteca es gigante. Este es el primer punto. Después veamos por qué, pero este es el primer punto. 70% de los chicos pobres no tuvieron clases. Juancito en la Villa no tuvo clases. Ese es el primer punto. El segundo punto me parece a mí que me viene a la cabeza y después intento algunas hipótesis para explicar esto y para que discutamos. El segundo punto es que se pone claramente sobre la mesa del fracaso del Estado. Y acá dos cosas para graficar esto. Si ustedes buscan, primero googleen si quieren, para saber cuántos son los chicos pobres que dice la UCA que hay, porque cuando vean el número se van a impresionar el doble o el triple. Eso primero. Y segundo, googleen también si pueden, una de las últimas resoluciones de este gobierno donde decreta una serie de emergencias. Entonces, por supuesto que facultan al presidente a... Pero la emergencia, si ustedes la leen, yo leí a la carrera en un diario de ayer, dice, la emergencia es sanitaria, económica, asistencial, y agrega otras emergencias, porque ya hemos tenido además, tenemos una emergencia previsional, tenemos una emergencia habitacional, tenés una emergencia, si vos querés, asistencial. Ahora, en ningún lugar, en ningún lugar, en ningún lugar, nunca declaramos una emergencia educativa, no hay, esa categoría no existe. Entonces, la segunda pregunta para hacerte es, ¿por qué no asumimos que hay una emergencia educativa? ¿Por qué no la reconocemos? Bueno, el gobierno es el que declara la emergencia, ellos dicen que es lo que está en la emergencia. Bueno, no la asume, o no la registra, porque primero no quiere reconocer el fracaso, y ese fracaso significa incapacidad, y a mí lo que me parece peor es indolencia. O sea, al gobierno, a ningún funcionario, a ningún ministro, a nadie le duele que Juancito no va a la escuela. Digo, a nadie le duele. Entonces, ¿y por qué digo un fracaso? Porque podrían haber organizado, digo, algún funcionario, algún ministro, el presidente, los maestros, algún sindicato, al menos que los maestros que tienen 35 años, 40 años, menos de COVID, ahora ya están vacunados, pero maestros jóvenes, y yendo a dar clases presenciales solo a la Villa. Digo, a la Villa, los barrios más vulnerables. O sea, un intento, un pequeño intento, no hubo, ¿por qué? Porque no hay emergencia educacional. No asumimos eso, no reconocemos eso, ni siquiera, entonces a mí esta sensación, es como que la alarma del cuartel de bomberos no sonó. O sea, están todas las otras emergencias, menos la educacional. Y además, el cuartel de bomberos no disparó la autobomba con los bomberos arriba, aunque sea 5 bomberos para dar clases presenciales en los barrios más empromados. No, ni se les ocurrió. No suele la alarma del cuartel y no salen los bomberos. Yo digo esto, porque el Estado tiene una responsabilidad que es subsidiaria en la educación, y en esto podemos estar de acuerdo los liberales y los no liberales. Algunos creen que el Estado tiene más responsabilidad. Pero, pongámonos de acuerdo que aunque sea tiene responsabilidad subsidiaria, si hay una responsabilidad subsidiaria, es para con los chicos que han nacido en familias que están mal ensambladas, que no tienen poder adquisitivo, que comen poco, que el papá no lo conoce, ahí es la responsabilidad subsidiaria, que es la que todos, ni esa cubrieron. No digo que se ocupen de la educación de clase media, los papás ya no hemos ocupado eso. Pero bueno, ahora, entonces el default educativo del gobierno es total en estos dos sentidos. Y ahora, yo voy a proponer cinco hipótesis, solo cinco, de por qué esto. Y insisto, son hipótesis muy simples para que después, en todo caso, ante la crítica, las objeciones, les podamos dar un poco más de cuerpo. ¿Por qué semejante fracaso con semejantes consecuencias? Semejante fracaso del sistema educativo con semejantes consecuencias. Hay cinco hipótesis, son seis en realidad. La primera hipótesis debiera ser que estoy totalmente equivocado en lo que voy a decir. Y entonces la pongo primero, porque por supuesto es una alternativa que hay que considerar. Ahora voy con las otras cinco que se me ocurrieron. Rápido, ¿no? La primera sería la hipótesis de la esencialidad. ¿La esencialidad de qué? La esencialidad de la salud de los maestros. Esta es la primera hipótesis. En la Argentina la única esencialidad es la salud de los maestros. Entonces uno dice, bueno, ok, si la esencialidad de la salud de los maestros es lo importante, ¿por qué es tan importante el maestro? En función de su función. Hay que cuidar la salud del maestro porque la función del maestro es dar clase. No. La esencialidad del maestro según los sindicatos es en función de su persona. O sea, por su condición. Esto es como volver al medioevo. Hay una corporación que tiene un privilegio. O sea, van al supermercado, van a las cajeras, van al banco, los bancarios, van la policía y las enfermeras ni que hablar al hospital, los maestros no pueden ir a la escuela. ¿Por qué? Porque lo esencial es la salud de los maestros. Eso es muy impresionante para mí. Insisto, maestros 30 años podrían haber ido a la clase. Vos separás, los maestros vulnerables, los que tienen algunas comorbilidades, como se hacen todos los trabajos, podrían haber ido especialmente a los lugares donde más se los necesita. No. Entonces, ¿qué tenemos que admitir? Que el maestro es esencial. La educación no, pero el maestro sí. La persona, el maestro. Es muy impresionante. La segunda cosa que me impresiona a mí son los expertos. Y en esto me hace acordar a... Me viene a la cabeza Ortega y Gasset, ¿no? El experto sabe mucho, mucho, cada vez de menos cosas, pero sabe mucho de esas cosas. Ahora, sabe tanto de eso que a veces se le pasan otras cosas por abajo de la suela, que no están en su foco tan bien afinado, ¿no? La idea simple sería en Argentina a todos le damos discusión, a todos. Y una cabal discusión, entera discusión, prolongada discusión. Ahora, a la hora de tomar alguna medida en concreto para resolver un problema, nos declaramos absolutamente inútiles. Esta sería la segunda cuestión. En la Argentina vamos a discutir de todo lo que haga falta discutir hasta el fin de los días, entre el círculo rojo y los intelectuales, pero a la hora que haya que ejecutar algo, argentinos a las cosas, no vamos a hacer nada. En concreto no vamos a hacer nada. Entonces vamos a seguir discutiendo sobre el sistema ideal de educación toda la vida, pero lo mínimo que tiene que pasar en un sistema de educación que un aula, un maestro, una clase de matemática, una lectura de texto, eso no va a estar. Eso esencial no va a estar. La resolución del problema no va a estar. La tercera idea, también simple que se me viene a la cabeza y que les dejo para que critiquemos, yo no sé, que es una idea, llamémosla, de la biología, en sí mismo, la idea de los esquimales. Los esquimales que no tienen alimento suficiente ahí arriba, en el polo y tal y cual, cuando llegan a determinada edad y si este mito es en algo cierto, se retiran y se van a morir porque no hay comida para ellos y para los hijos. Bueno, puede ser un poco duro y puede ser un poco falso. Pero digo, lo que está queriendo decir ese cuentito es que si no hay para los más grandes y para los más chicos, los más grandes ya cubrieron alguna etapa de su vida y los más chicos no, es decir, la biología indica que uno preserva la prole, ese es el punto, es un instinto de supervivencia de la especie. Bueno, acá, entre los chicos que se ven afectados y me refiero a chicos vulnerables, de familias vulnerables que dan clase en una escuelita vulnerable, eso chicos, a los que les sacaste oportunidad, no les diste clases, no les diste oportunidad de socializar, los dejaste dando vuelta en la calle, en la calle, contagiándose en la calle porque no van a la escuela pero se contagian en la calle porque cualquiera sabe que en los barrios más vulnerables los chicos están en la calle, no hace falta decir no, la escuela está cerrada pero la salada está abierta, digo, están contagiándose igual, la circulación no se interrumpe acá. Bueno, ok, a esos chicos los castigas en beneficio de un encierro que va en favor de las personas mayores, entonces, ahora, a chicos que no se pueden defender los condenan a sanar a clase y a los que se podrían haber guardado en sus casas que tienen responsabilidad para hacerlo y podrían haber tenido hasta los medios para hacerlo y que ya transcurrieron de su vida un largo rato y que se pueden cuidar solo, para proteger a eso encerraste a los chicos. A mí eso me parece totalmente antibiológico, no lo entiendo. Pero lo entiendo menos y acá va mi cuarta idea, si vos querés desde el lado del peronismo lo entiendo menos. Me acuerdo de aquella máxima de Perón que decía los únicos privilegiados son los niños. Digo, bueno, Perón ya sé que lo enterraron hace rato, pero, y no digo que le hubieras cortado mucho o poco, lo que digo es que, atento a esa frase, lo único privilegiado son los niños, dice que al único que no le podés cortar a la clase sería a los chicos y a los chicos de barrios vulnerables que es donde el peronismo se supone está muy preocupado y desclama. ¿En favor de quién? De personas mayores que son de clase media porque en la Villa no hay personas mayores, adultos mayores en la Villa no existen. Entonces, ¿por qué este tipo se preocupa todo el tiempo de ensalzar que el fallo del Estado es de carácter subsidiario sobre las familias que no tienen recursos en las escuelas de la Villa y con tanto daño para esos chicos y con una hipoteca social grande con ellos? ¿Por qué todo el tiempo si su educación debiera ser universal? Porque yo tomo como punto de partida que yo de la educación de mi hijo me puedo ocupar yo, no tengo nada que pedirle al Estado, la verdad. Hasta me podría organizar mi vida para dedicarme a educar. Pero hay algunos que no, entonces digo, el periodismo tendría que haber hecho la última provocación yéndome al extremo digo que el periodismo no existe más y no es que haya sido bueno o malo, no voy a hacer un juicio de valor de eso, pero lo que hoy tenemos no se llama ni siquiera periodismo, se llama populismo y el populismo es una forma política que se caracteriza por priorizar los efectos del presente a cualquier efecto del futuro. Entonces, no importa, nosotros ponemos una lupa en el presente y el futuro lo dejamos invisible. Entonces, no importa que los chicos no vayan a clase, en el presente los maestros están contentos que no dan clase y alguna gente alborazadamente ve que nos encierra a todos para no ir a clase. Entonces, en aras de proteger con un discurso que es un discurso falso porque van 65.000 muertos en Argentina y en regla de tres simple dice que son los mismos muertos que hay en toda parte del mundo hayase hecho lo que se haya hecho hasta acá lamentablemente. Entonces, el punto es ¿cuál es el punto por lo que promueven esto? Porque en el fondo el resultado presente es esconder todo, encerrar todo como en el presente mostrando algún cambio aunque el futuro hipoteca. El populismo no le importa el futuro. Tampoco le importa la educación. Entonces, ¿cuál es el problema? Además de un vicio del propio peronismo tenemos populismo además, que es de una categoría mucho más profunda me parece a mí. No importa de qué pelaje sea el populismo, es populismo. Y ese es el vicio que tiene la Argentina hace muchos más años que el peronismo. Bueno, ahora ya voy a ir terminando porque quería solo provocar una discusión en esto y voy a poner dos o tres puntos últimos. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la educación nos interesa poco. Esa es la verdad. Sarmiento ya está muerto. ¿Qué quiere decir? Que aún la escuela de Sarmiento que podría haber sido muy útil en otro contexto yo creo que igualmente lo sería hoy. Porque imaginate que lo que necesita hoy es educación física y física y educación cívica. Física también. Si no salía a correr con esta cosa de estar encerrado. Educación cívica. La escuela es el lugar donde los chicos socializan, el lugar donde encuentran a los compañeritos, el lugar donde encuentran reglas, el lugar donde aprenden a leer, el lugar donde empiezan a entender algo más, donde les explican lo que en la casa no les explican. Barrios más jodidos. Lo que quería Sarmiento es decir bueno, hay un costado de la sociedad que necesita educación pública, eso mismo es hoy, 70% de chicos pobres, vos te pensás que tienen recursos o hay libritos de educación cívica en esos hogares. A ver, la constitución, la institución, la democracia, la escuela servía para eso, ser ciudadano, hace 100 años que servía para eso. Hoy podemos discutir para qué sirve la escuela hoy, pero Sarmiento se murió y con él se murió esa idea de él, de la villanera, no hay, no hace falta. Pero lo más grave y digo, ¿por qué la política tiene esta licencia de haber cerrado todo? Porque la sociedad, la opinión pública le da la licencia. Si no, nadie se puede tomar una licencia tan en contra de la sociedad si no hay una parte de la sociedad que está a favor de eso. Entonces, el punto que hago ahí es que lo que se murió también es esa vocación de mi hijo el doctor, no existe más eso. O sea, los papás hoy se dan cuenta en alguna medida, creo yo, y a lo mejor cometo un error al generalizar mucho esta idea simple, los papás se dan cuenta que con la educación en la Argentina no vas a igual lugar que en Corea del Sur o en Finlandia o en Canadá. O sea, los líderes de la Argentina, los referentes sociales, los modelos, la ejemplaridad no es del tipo que va a la escuela y le va a su país. O sea, acá hay una movilidad social ascendente que, por ejemplo, sube arriba del podio a Moyano. Y como él, a mil más parecido a él. A empresarios como Lázaro Báez. Entonces digo, no hace falta la educación, no es el modelo que tenían nuestros abuelos de decir, bueno, que mi hijo estudie porque yo no pude. Bueno, y si no estudia que trabaje. Tristemente, y acá está el gran problema de la Argentina, además de no haber educación, no hay trabajo para los jóvenes. Porque no hay empresa y porque no hay inversión. Entonces, la Argentina perdió eso o estudiás o trabajás, que era la frase de cualquier abuelo para ser responsable de un hijo a los 14 años. Eso se perdió. Entonces, ¿y dónde se perdió eso? No en el gobierno, se perdió en la sociedad. Entonces, en el fondo, el asunto que uno tiene que repensar, creo yo, es que los modelos del país no son ejemplares para que la gente vaya a la escuela pensando que va a progresar. Porque las movilidades sociales muy minoritarias que hay en la Argentina, son ascendentes, pero son muy minoritarias, no responden a ese patrón de hace 100 años, no responden más. Entonces, bueno, ¿cómo se arregla esto? No tengo, por supuesto, las soluciones. Lo único que digo es que a veces hay péndulos y me parece tan extremo el daño que se ha hecho y tan poco responsable de los tipos que conducen en este país de semejante cosa, de abrir una brecha gigantesca que nos hipoteca para adelante y arruina la vida de muchos chicos que no tendrían una mejor oportunidad que ir a la escuela. Me parece tan dramático lo que se está haciendo. Me parece tan dramático que no se le haga juicio a los tipos que hacen esto. No es que habría que ir a la corte para pedir que dé clase, habría que meter una demanda a los tipos porque cerraron todo esto el año pasado. Hablo por Santa Fe. Tuvimos 5 contagios, 10, 15, 20 contagios. Mi ciudad tuvo que cerrar la escuela todo el año. Muy impresionante que nadie haya denunciado al ministro. Y con qué arrogancia el ministro y los expertos nos metieron en casa y arruinaron probablemente un año de una generación entera de gente. Ahora vamos para dos. Bueno, esta es un poco la provocación que quería dejarle. ¿Cuál es el costo de esto? No lo vimos. Y acá sí termino. Uno a veces tiende a creer cuando ve un video de un tsunami o ve un video del Katrina, del huracán Katrina o ve un video de un terremoto ahora que la tecnología permite ver los videos. En el fondo uno ve eso y se impresiona frente al televisor y es muy impresionante cómo la naturaleza a veces se ensaña con lo que hay y lo destroza todo. Ahora, mucho peor que lo que ves en el video es el video del día después. eso es lo peor. Cuando se retira el mar con sus olas cuando el viento deja de soplar cuando ves el día después te das cuenta nosotros todavía estamos con los golpes calientes y no nos damos cuenta de lo que va a ser el día después de esta decisión patética de alguna gente muy asesorada por expertos que no han visto lo esencial. No han visto lo esencial. Una tergiverización de estas prioridades le va a costar mucho a la Argentina. Bueno, por ahí el péndulo después de semejante barbaridad como a veces del barro y del fango y de la podredumbre salen las mejores flores a lo mejor estemos incubando una nueva conciencia que nos permite darnos cuenta del daño que estas cosas hacen. Bueno, ahí las provocaciones. No sé, Edgardo, si querés adicionar tus comentarios si querés intercalar preguntas. Gracias. Para empezar, mil gracias como siempre, Walter. Yo te escucho, tal vez que coincidimos, entonces no tiene demasiada gracia. Tanto un comentario diciendo, vos decías uno o dos años. Yo pensaba en los chicos de Santa Cruz que perdieron hace un año atrás, un año entero, los 100 días de clase, más de 100 días, tres años. Un chico que estuvo en la primaria hace dos años atrás en Santa Cruz lleva perdido con este tres años de clase. O sea, es una locura. O sea, la pregunta es, qué va a pasar con toda esta generación, ¿no? Porque el capital humano de estos chicos, bueno, claramente ha sido, no voy a decir destruido, pero sí afectado seriamente. Yo no le veo solución, o sea, realmente no le veo solución. sí veo algo muy positivo, que es que por primera vez los padres se han involucrado. Estas organizaciones de padres que han surgido por todos lados, el capital, creo que claramente las organizaciones de madres, muchas que, sobre todo, estaban actuando en Twitter, han tenido un rol central para lograr que, bueno, que pase lo que pasó, ¿no? Que se llegue a abrir los colegios. Yo creo que si no hubiese habido la movida que hubo de las madres, no había clases hoy en la capital, por ejemplo. Y eso es un cambio radical. O sea, hay alguien que le importa la educación, y nunca antes pasó. Pero no sé. Mercedes, te dejo a vos manejar el... Porque hay un montón de preguntas. Las preguntas. Sí, sí, gracias. Gracias, Edgardo. Gracias, Walter. Emilia Martínez pregunta, justo con respecto a este último comentario, ¿cuáles son las consecuencias por este esquema educativo de la cuarentena? ¿Y en cuánto tiempo o por cuánto tiempo se van a ver? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Cada persona es un mundo. Y me parece que el pecado acá sería generalizar como yo en parte hice cuando lo presentaba, ¿no? O sea, yo prefiero preocuparme que por el 70% de chicos pobres por Juancito. Nada, a ese flaco, a ese nene, capaz que le reventaron la vida. la tenía difícil, pero entonces con cada uno, digo, ya que el presidente va contando uno a uno las muertes desde el primer día, ya le digo que van a 65.000 y no pudo hacer nada porque ni terminó vacunando en tiempo. Digo, nadie cuenta a los Juancitos de a uno, que son muchos. Entren a la UCA, buscan el informe y fíjense, chicos pobres abajo de 12 años en la Argentina que no tuvieron clase un año. O sea, no tienen tarea, no tienen que leer, no tienen un cuento que le vayan a contar, no tienen una cuenta que intentar, que intentar. Yo siempre cuento esto porque es lo que me sorprendió más este año, mi hija va a un comedorcito a dar una mano y la idea del comedorcito es servirle los sábados a los chicos una merienda o algo así, o unas hamburguesas al mediodía y ayudarle a hacer la tarea de la semana. Bueno, por supuesto, este año no hubo comedorcito, eso se monopolizó por el Estado. Pero una de las nenitas muy impresionantes que iba al comedorcito recibió unos libros que les mandamos de regalo. Bueno, lo impresionante es que a los tres días, a los cinco, a los siete, me gustó este libro, no me mandás más. Era el libro de cuentos, de sagas, de todas las sagas que estaban en casa y que habían leído mis hijas. Muy impresionante. El gobierno no se preocupa, a la chica le importa nada, le cerró las clases, el contacto mínimo con la maestra, con los compañeros. Bueno, yo conozco un caso, una chica que me mandó un WhatsApp y decía, por favor, mandame un libro, que por supuesto no lo puede comprar. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Nada, para esa chica es devastadora. Si querés, miremoslo, como yo lo cante al principio, socialmente, esto es una hipoteca de toda la Argentina, porque cuando vos generás semejante pérdida de capital humano, digo, la hablo en términos de economista, cuando vos reventás a estos chicos, como lo estás reventando, después del día de mañana estos chicos son carne de cañón para gobierno autoritario. esa frase que decía, bueno, a mí me la decía mi abuelo, yo creo que era de Sarmiento, estudia que cuando crecido no serás el juguete servil de las pasiones ni el esclavo de los tiranos o algo así, no me la sé de memoria, yo era muy chico y mi abuelo me decía eso. Estudiaba porque cuando crecido no serás el juguete servil de las pasiones ni el esclavo no sé qué de los tiranos. Google en la también, Sarmiento, eso me decía mi abuelo a mí. Bueno, el problema de esto es que le barré en la escuela a esos barrios, nada, qué es lo que, en rigor, cuando le quitás la educación a un pueblo y me voy a 1870 quitás la soberanía al pueblo, nada. ¿Cómo se mide esto? Así se mide. En la carne de Juancito que le arruinaste la vida y que habría que denunciar a los ministros que hicieron esto, yo digo esto, porque irresponsablemente con cuatro expertos hacen esto cuando tienen la misma circulación, habría que ir con una cámara a la bici y ver cómo hay la misma circulación y más que adentro de la escuela y a los maestros que denunciaban que con 35 años se quedaron en la casa porque ellos no quieren ir a leer un cuento. Así se mide, o por lo menos así lo intento medir yo. Una pregunta o una reflexión de Marcos, dice, si uno consulta con niños o adolescentes respecto a lo que desean ser de grandes, es muy frecuente que existen modelos de fútbol, y esto antes de la pandemia. Tenemos que, y acá agrego yo una pregunta de Walter, tenemos que empezar a mostrar otra clase de modelos a los chicos para que también en el futuro no pasen estas cosas porque si entronizamos a los Maradona o a un tipo de ídolo que no ha basado de pronto su carrera en la educación y en la preparación, no estamos en el fondo también bajándole el precio a la educación entronizando a gente del mundo del espectáculo o del fútbol. El fútbol a mí es un deporte y digo por supuesto que la división del trabajo permite que una persona con una sola neurona sea atracción mundial porque la neurona que tenía Maradona no la tuvo ningún otro no sé si la tendrá digo yo esto y la división del trabajo permite que existan los Maradona y los Einstein ahora también digo que el fútbol te genera valores cuando vos lo entrenás con tremenda disciplina y cuando competís y para competir te tenés que entrenar con tremenda disciplina yo pondría al lado del caso de Maradona el caso de Teres Tebe era una persona totalmente insociable incivilizada hasta que fue a Inglaterra le metieron 3-4 multas en la Ferrari que iba a 180 le sacaron del carnet y el tipo que era un provocador y un pendenciero adentro de la cancha hoy te diría que a su edad vuelto de Inglaterra está mucho más civilizado y mucho más te digo el deporte hace buenas cosas también a mí me parece que que el deporte también es una manera de educarse en particular bueno por supuesto que cualquier chico que quisiera recibir el aplauso y jugar al fútbol que es lo que en Argentina más nos gusta quisiera seguir ese camino ojalá más que el de Tebe que el de Maradona pero también hay muchos tipos educados que formalmente que han ido a la escuela y que en el fondo son muy mal educados y muy inmorales porque son empresarios fantásticos que finalmente viven de los curros del gobierno entonces eso tampoco te asegura que vaya a la escuela sea un tipo de ejemplar fue a la escuela pero no sé si yo por supuesto creo que hace falta entender lo que uno lee hacer las cuentas por lo menos la regla de tres que es lo más importante para tener proporción en la cabeza y saber los derechos de los ciudadanos para que no te lleve por delante ningún puntero de barrio eso para mí elementar en la escuela y también nuestros abuelos sabían que la escuela era más que el trabajo porque o trabajás o estudiás si estudiás no trabajás yo te banco pero si no laburás y ahí también a la Argentina le falta la pata de la disciplina que da el trabajo porque no hay primeros trabajos porque no hay inversiones porque no hay empresas porque no hay competencia entonces el problema que vos tenés con los ninis es que ni trabaja ni estudia tu abuelo le diría a tu papá o trabaja o estudia hoy no le dice nada porque no trabaja ni estudia entonces el gobierno está en falta no tan solo en que cerró la escuela que es una cosa homicida sino que además ha cerrado la economía y ha fumigado un montón de empresas que las echa del país y a los talentos los echa del país y entonces en este país estudiar es decir para qué los que estudian el balseiro estarán pensando en irse afuera los que estudian software ya trabajan en su casa en Zoom para afuera por suerte el mundo se da más rápido cuenta de las cosas hoy gracias a la tecnología y por suerte también la tecnología va a ir independizando a mucha gente de los paros de los profesores estatales pero me parece que hay muchos modelos para cambiar acá yo no me la agarraría solo con Maradona en Argentina a mí no me gustaba su actitud no me parece ser un buen ejemplo pero hay muchos tipos universitarios que son peor ejemplos de Maradona y que han hecho mucho más daño al país inclusive algunos abogados y presidentes Walter acá el profesor Marcos Gallagher está justo escuchando y bueno comenta el profesor que a falta de educación formal cierre de la escuela se suma la rigidez del mercado laboral que impide a los que tienen poca educación acceder a trabajos incluido aún trabajos de bajo salario si hubieran mercados laborales flexibles aún los que no sé si querés comentar algo al respecto te escuchamos un poco cortado yo lo que deduzco y tú y yo que Marcos dice con mucho criterio es que el laburo también disciplina y también educa o sea el mercado te obliga a que vos seas un poco mejor si hay competencia y de regulación para que dé lo mejor de vos dentro de reglas fair play ¿no es cierto? bueno si las empresas compiten entre sí los trabajadores también compiten entre sí y la educación básicamente informal uno la adquiere la empresa entonces a falta de escuelas buenísimo los puestos de trabajo si no hay puestos de trabajo mandás todo el mundo a dar vuelta por las calles de los barrios más vulnerables donde pican la vale donde hay falopa digo esa es la hipoteca de la Argentina y después le repartís planes entonces digo si alguien pensó esto es un plan macabro y si por culpa de todo llegamos a esto es una cuestión patética a Coto porque apagué la cámara para ver si mejora mi audio el comentario me parece Marcos iba más en el sentido que hay como una especie de doble Nelson que por un lado no lo dejás a los chicos educarse pero por otro lado con un mercado laboral rígido tampoco pueden acceder a ese tipo de empleos para los que no se necesita un alto nivel educativo entonces no lo dejás educarse pero tampoco le estás ayudando a insertarse aunque sea en empleos menos calificados por la rigidez del mercado me parece que el aporte de Marcos iba por ahí si no y claro es bien valioso una doble Nelson si claro exactamente eso es le agarrás no un brazo los dos brazos exactamente si exactamente otra comentario de otro Marcos Marcos Milman Marcos dice no es un dato menor que el ministro de educación no sea experto en educación en la mayoría de las jurisdicciones vos pensás Walter que debería haber más expertos de educación en la cabeza de los ministerios eso podría ayudar a salir de este desavisado actual o en realidad se necesita gente con sentido común no sé preguntamos hay cosas técnicas que los expertos manejan mejor que ningún otro en cualquier orden de la vida una persona se enfoca y se dedica a estudiar una cosa y lo estudia de manera comparada y lo estudia rigurosamente y mira la evidencia y mira los datos cómo no va a tener cosas para aportar lo que es muy peligroso es que el experto que sabe más y más y más y más de eso que estudia y que es buenísimo como Maradona el experto en patear tiros libres después es difícil que conjugue una serie de otros problemas que no necesariamente lo habilitan para buscar una solución completa por supuesto que hay muchos expertos que tienen todo el sentido común y el quicio del mundo lo que quiere decir es que alguna persona en su expertise se extravían eso es lo que digo y hay que tener cuidado cuando uno en el fenómeno en el fenómeno social el fenómeno social es muy complejo ¿no es cierto? el fenómeno humano es muy complejo la relación humana es muy compleja si uno la faceta la descuartiza y la estudia por pedacito no da igual entonces yo le tengo mucho miedo al experto en enseñanzas sociales que es una persona que no tenga puertas abiertas con otra disciplina o con otras realidades o con otras problemáticas a ese tipo de experto me refiero yo concretamente al epidemiólogo el epidemiólogo es un infectólogo que salió abajo del sótano y se creyó que el mundo es el laboratorio de él y lo metió a todo preso entonces a mí me parece que ese experto es muy nocivo pero por supuesto que yo en la terapia intensiva quiero que me atienda un experto y que me suministre el remedio que tiene ser el mejor experto que hace y que si me operan el corazón también sea un experto y que el que esté en un ministerio de educación también sepa de lo que está hablando no un improvisado por supuesto que comparten eso son los que trataban de señalar el otro riesgo del experto rey o sea es experto en una cosa y sabe de todo eso no es bueno para nadie nunca Walter más adelante más al principio pensionabas que había sido criminal la suspensión de las clases por un año y que bueno ¿por qué no? digamos además de ir a la corte por la suspensión de las clases nadie iba a la corte o nadie iba a la justicia para ser responsables de los que tomaron la decisión de suspender las clases tanto tiempo la pregunta es ¿la oposición también debería ser hecha responsable digamos las diferentes oposiciones en las diferentes provincias según sea el caso ¿deberían también ser hechas responsables por no haberse levantado como se levantaron las organizaciones de padres? ¿pensás que tenían algún tipo de responsabilidad ahí? Lo primero que quiero decir es que me quiero aclarar a mí mismo y a veces uno se escucha a uno después de que lo repiten a uno mismo bueno criminal un poco fuerte yo me me contentaría con que un ministro que interrumpió en la clase renuncie porque moralmente corresponde que renuncie saquemos del criminal pido disculpas pero como lo primero que dije que los iba a provocar bueno a lo mejor me excedí me corrijo anoté vos dijiste homicidio no criminal yo creo que dije eso yo creo que dije eso sí creo que dije eso bueno entre comillas con la provocación que quise yo creo que a mucha gente le arruinaron la vida estoy convencido de eso pero no hay duda de eso no sé si no sé si lo pueden meter preso o denunciar para que lo metan preso me parece un poco mucho pero moralmente tienen que renunciar esto sí yo lo puedo poner con letra más grande moralmente tienen que renunciar o por su indolencia o por su incapacidad porque no le duele el daño que le hicieron a los otros en total desconocimiento de lo que estaban haciendo o por su incapacidad demostrada de ser tan hipócrita de no admitir que la misma circulación que había habido en la escuela la que hubo en todas las previas con los mismos chicos que no iban a la escuela entonces es muy impresionante que en Rosario estén cerrados la escuela estén abiertos los bares es muy difícil de admitir que están cerrando la escuela y que están entregando los chicos al hockey o al rugby o jugando al fútbol es muy difícil de admitir ahora si el maestro no se da cuenta de esto o se da cuenta y no quiere dar clase necesariamente tienen que tener una condena moral y el ministro como responsable del área tiene que renunciar entonces ahora que me hubiera gustado que los papás fuéramos a meter denuncia a los tribunales para que abran la escuela como hizo la reta porque al fin de cuentas vos terminás delegando todo en la oposición del diputado bueno es como debía ser pero a la sociedad civil le falta eso que los papás salgan de twitter que le pongan un delantal a una estatua que le digan le está jodiendo la vida a mi hijo lo que es grave es que a mi hijo a mi y al país a todo lo que es grave es que eso pasa más en los segmentos medios que han reaccionado y al peor peor daño de todo para mí se lo haces al chico que tiene 4 o 5 años que no tiene un libro en la casa que no le pueden hacer sumar 2 más 2 y que está dando vuelta por el barrio equibarrio a ese estos políticos que se rasgan la vestidura todo el tiempo hablando de de esa gente y del modo que viene esa gente viven hablando de eso a ese lo hicieron pelota a ese lo hicieron pelota y son muchos son 70% de los chicos del país un responsable moral tiene que haber un responsable o porque son muy burros o porque son muy mal nacidos el cuento que inventaron es muy falluto muy falso no pero siguiendo con lo que estás diciendo y preguntan daría la impresión que esto va a seguir o sea que no esto no terminó esto va a seguir mi a ver mi inteligencia mi suposición es que este año no va a terminar siendo muy distinto lo del año pasado por lo menos hasta la primavera van a parar otro año ¿y qué va a pasar? nada no sé no sé si no va a pasar nada no sé porque digo no sé medir la respuesta de la gente no sé medir los fenómenos sociales no sé anticipar lo que está pasando en cada familia en cada corazón en cada casa yo esta tarde a las 7 y media voy a dar una pequeña charlita a jóvenes sobre qué sé yo las mínimas condiciones que significa vivir en libertad 7 y media una charlita la doy todos los años todos los años 10, 12, 15 este año hay 600 anotados ¿y eso por qué? porque están presos en la casa entonces yo no sé cuál es la reacción que va a haber y ojalá haya alguna porque si no bueno nada que nos tiren una mortaja arriba ojalá por ejemplo los grupos de madres que son los más activos y así muchos de esos grupos de madres son de de la provincia de Buenos Aires del norte de la ciudad de Buenos Aires y han tenido cero éxito en lograr que abran los colegios de la provincia de Buenos Aires o sea todo el movimiento que logró abrir los colegios de la ciudad de Buenos Aires en realidad se origina de madres de la provincia de Buenos Aires no está claro pero también es cierto que todas las cosas que en la vida han generado más grado de libertad y responsabilidad individual son batallas que son inagotables o sea hemos empezado un día y le tocó a Luis XVI pero quiero decir eso se cultivaba desde antes y lo que quiero decir es también hubo una guerra civil de Estados Unidos pero el rechazo a la esclavitud se cultivaba desde antes o sea estas cosas se van acumulando se van acumulando 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 digo muchas mujeres la pasaron mal para que las mujeres finalmente pongan sobre la mesa los mismos derechos que tuvieron los hombres por mucho tiempo muchos homosexuales fueron aniquilados en regímenes como el iraní que se yo para que algún día se entienda que cada cual tiene la preferencia sexual que le da la gana digo las batallas por la libertad son siempre muy costosas son siempre muy sacrificadas no descansan el precio de la libertad es la eterna vigilancia bueno a veces la gente reacciona cuando se hartó cuando se da cuenta que está contra la pared cuando se da cuenta que le tocó a él ahora acá le está tocando a mucha gente y yo no sé cómo termina esto están destruyendo la institución están destruyendo la economía están destruyendo la educación yo no sé cuál es el futuro pero me imagino que en algún sentido a la vuelta de la esquina va a haber una reacción de la economía Walter perdón acá Emilia que estuvo participando mandando preguntas consulta si el seminario del que vos estabas hablando este que hay tantos chicos anotados es abierto al público accesible o es solo para los chicos de la Fundación Libertad no no sé yo estudié este seminario todos los años pero un seminario chiquitito o sea cuando era presencial nos juntábamos 10 hablares de un salón y me dijeron bueno vamos a dar nuestra charlita son cuatro charlitas vamos a dar nuestra charlita de estas cuestiones y así la semana que viene será otro y después otro y no sé me llamaron ayer me dijeron che no vas a faltar porque vamos para 600 digo donde eran 8 o sea está pasando algo yo creo que es abierto debe ser una página son chicos jóvenes de la Fundación pero no sé ni cómo se han vinculado entre ellos ni cómo se han anotado la verdad no te sé decir voy a hacer lo mismo que hago todos los años me dicen querés venir a hablar 10 minutos de libertad de responsabilidad individual y cómo es que la libertad ha crecido la civilización de Occidente y por qué vale la pena defender la libertad si voy ok bueno hay 600 eso es algo o la gente está aburrida en la casa o está harta de que expliquen qué es lo que tiene que hacer y qué identífico tiene que usar o si puede ir a la clase o qué tiene que leer los chicos más jóvenes tienen un precio a su libertad más caro muchos chicos no entienden por qué esto yo creo que esas cosas después se acumulan algún día espero que haya alguna alguna reacción un poquito más más compartida o sea tenés un maestro enfrente y decirle vos por qué no diste clase y por el sindicato no me dejó y por qué no te levantaste contra el sindicato no pues también eso pasa todo esto está orquestado de arriba para abajo no te digo sea un plan macabro pero en el fondo la Argentina la manejan 20 tipos que la manejan hace rato de forma corporativa es como el medioevo el círculo rojo el establishment los 10 amigos del poder y 20 sindicalistas y de ahí bajan bueno yo aspiro que algunos yo sé que se están yendo del país pero aspiro que lo que se queda a lo mejor den un poquito más de batalla para defender la libertad que hemos perdido Edgardo no quedan más preguntas en el chat no sé si vos quieres agregar alguna pregunta más no Walter te cedo la palabra como normalmente hacemos hacia el final del seminario pues yo que sea vos quien lo cierre sentite totalmente libre vos cerrás el seminario y gracias otra vez gracias como siempre por bueno por venir acá a tirar ideas que bueno que hagas de gran pensar que es la idea hoy por hoy bueno nada yo lo que trato de hacer es ordenar mi cabeza como puedo y las provocaciones que me planteo a mí mismo y las cosas que no entiendo yo mismo las vuelco para para tratar de que otros que a lo mejor las entienden distinto mejor me ayuden a aclararme la cabeza igualmente la necesidad de mejorar cada una de las personas es el éxito de más libertad y más responsabilidad individual esto va de abajo para arriba y no de arriba para abajo y eso es lo que y eso es lo que se tiene que despertar por supuesto que hablar de estas cosas escribirlas en los diarios explicarlas en las cátedras compartirlas con nuestros amigos compartirlas sinceramente con nuestros amigos acusar a los que creemos responsables son parte de nuestra tarea cívica y es lo que hay que hacer no sé con qué éxito y no sé a qué tiempo y no sé con qué retorno pero es lo que corresponde es una obligación moral así que bueno nada me voy como vine con la misma preocupación que tenía y no esperaba que me la quitara no sé pero también con la esperanza de que este fastidio que vamos existiendo más y más personas se irrigue para que algún día pidamos a los que gobiernan que rindan cuenta de lo que están haciendo eso eso es lo único que anhelo y a cada uno de los que está acá si puede hacer la mayor fuerza y poner los mayores votos para que para que ideas como las nuestras prosperen y actitudes como las que nosotros propendemos tengan un mayor espacio en la sociedad bueno habríamos puesto nuestro granito de arena no se puede más que eso todos vamos por la vida con luz baja y bueno si pusimos un granito de arena nos vamos contentos a casa y seguimos pensando hasta la próxima muchas gracias gracias Walter muchísimas gracias a vos Mercedes cerras vos el seminario muchísimas gracias Walter muchas gracias por venir muchas gracias a todos por estar acá les voy a averiguar a las personas que me escriban al mail si el seminario que da Walter esta tarde es abierto al público o no y les contesto por ahí también les voy a pasar la dirección de la Fundación Libertad donde trabaja Walter para que se enteren de todas las cosas que Walter hace y bueno los esperamos en la próxima edición que va a ser con Alberto Venegas Lynch en junio ya se pueden inscribir en la página web de UCEMA muchísimas gracias a todos muchas gracias Walter la verdad que un placer tenerte en la universidad de nuevo un beso un abrazo Walter y gracias hasta la próxima adiós